bueno pues vamos a continuar aquí con el tutorial vamos a ver rápidamente pues que opciones tenemos aquí para empezar aquí estas herramientas las primeras dos son de selección si ustedes ven en los recuadros aquí en el triángulo de abajo de cada herramienta van a ver que tiene una segunda selección vamos a ver rápidamente este es tenemos rectángulo seleccionar el rectángulo o seleccionar el círculo clásico si ustedes dejan apretado shift pueden agregar una selección como Photoshop idéntico y encima que sea pues un círculo perfecto control D es para deseleccionar este es el lazo el suelto el poligonal pueden agregar quitar ya saben igualito a Photoshop con shift y alt igual este es el clásico seleccionador que seleccionas todo etcétera ya saben como funciona esto este es para seleccionar objetos objetos que están ojo este es para seleccionar los layers dependiendo si estas haciendo las cosas en muchos layers seleccionas el objeto en si y te selecciona el layer por ejemplo tenemos esto ponemos un nuevo layer si escogemos este de aquí obviamente ya seleccionó el layer de abajo no no tiene ningún chiste vamos a borrarlos ojo aquí hay un layer si se fijan este layer en azul y blanco para que sirve no me pregunten no sirve para nada cuando ustedes dibujan en este y si ustedes se acercan van a darse cuenta de que deja un tramado muy extraño supongo que esto es como la manera en que los japoneses trabajan lo que hay que hacer es poner un nuevo layer que sea raster layer aquí hay opciones como de vectores reverse layer masking sobre todo de mascaras ese tipo de cosas pero como les digo vamos a trabajar principalmente en Photoshop para colorear y este tipo de cosas la verdad es que nada más vamos a hacerle caso a estos dos tipos de layers de raster o vector a ver que mas tenemos layer folder text folder guide layer eso es para paneles automáticos y bueno la verdad es que no le veo mucho sentido hacer paneles automáticos de nuevo lo que importa del programa en si es la sensibilidad que tiene yo no se de que manera esta programado que realmente es una maravilla para poder dibujar porque la precisión es increíble no eso es lo que importa entonces estos dos layers son los principales también tenemos ruler layer panel ruler layer son ahorita vamos a ver las reglas pero no es necesario tener un layer de reglas para poder hacer las reglas se puede hacer en cualquier layer vamos a poner siempre te pide que pongas un nombre pones cualquiera trabajas y borras este de aquí abajo así vas a poder trazar en cualquier color y ya vas a poder trabajar cómodamente no bueno muy bien continuamos este es el este es el el que ya saben sacas el goterito para el color pero de nuevo esto es como si fueras a trabajar en color en este programa de nuevo este programa es una es muy malo para colorer es tremendo mejor trabaje nada más para dibujar y entintar es una maravilla nada más en eso este es para hacer tus paneles automáticos la verdad no le veo mucho sentido yo prefiero hacerlos todos a mano este es para mover el layer este es para crear una perspectiva rápida vamos a moverlo esto lo acomodas de esta manera y te da como una perspectiva donde esto le pones merge layers y ya puedes trabajar aquí si tú quieres haciendo monitos diciendo bueno pues este es mi pasillo y no sé a lo mejor estos garrafones y que te sirvan de guía básicamente etcétera para eso sirve si alguien sabe un mejor uso para eso por favor que me lo diga pero no creo 3D selector este es básicamente es para cuando tú estás trabajando con objetos en 3D este que son por ejemplo objetos muy difíciles de dibujar como una moto muy perfecta y te bajas un modelo en 3D o igual y este por ahí tienes incluso el programa tiene una pequeña librería para 3D que contiene objetos en 3D y aquí los para eso lo seleccionas a lo mejor tienes varios objetos en 3D en la misma escena y a lo mejor no te gustó la perspectiva de uno básicamente sirve para eso para cambiarle el shader o sea las líneas el color etcétera etcétera lo principal para dibujar y todo eso no se preocupen este es como un esfumino otro tipo de 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 plumitas de marcadores tiene todo tipo de opciones es similar a la plumilla pero estos son otro tipo de marcadores la goma que es una maravilla tenemos para pintar diferentes tipos de cosas son diferentes brochas digamos estos son como estilo brochas son como plumillas son como esfuminos y marcadores este es una maravilla como van a darse cuenta yo creé esto que es básicamente yo lo hice es una cadena que si ustedes se fijan se van a dar cuenta que incluso está a lápiz yo lo trabajé y lo convertí como si fuera un como si fuera un listón y y bueno eso lo vamos a poder ver más adelante es una herramienta muy bonita si la sabemos usar claro para customizar nuestras propias herramientas tenemos la cubeta que es una maravilla sirve para cerrar incluso bueno ahorita lo vemos si quieren pero por ejemplo si tenemos una pequeña una pequeña abertura como clásico en photoshop podemos pedir que la rellene pero si le ponemos close gap nos va a cerrar automáticamente la apertura que teníamos bueno básicamente esa es la gran opción que tiene igual esta es la misma nada más que es para varios tipos de layers varias este que fueran varios layers al mismo tiempo el degradado clásico tenemos varios tipos de degradados bueno esto básicamente funciona con selecciones ahí está degradados lo mismo de siempre no trabaje con esto yo no se lo recomiendo mejor hagan en photoshop letras rectas líneas rectas y curvas ahorita vamos a ver las herramientas que tiene esto esto es para hacer este polígonos y poderlos modificar más adelante por ejemplo así y poder dibujar bueno esto básicamente es eso tenemos estos que son herramientas para esto es para distorsionar tenemos narrow center tenemos aquí varias opciones para poder este distorsionar la verdad es que no creo que lo utilicen pero bueno ahí está un distorsionador esto es para utilizarlo de hecho ven que que no me permite hacer nada porque eso es para vectores para un layer de vectores es para intintar con vectores tiene sus buenas propiedades pero la verdad es que yo la verdad no los uso pero los vamos a ver más adelante de cualquier manera estos speed lines por si quieren aquí vean como se distorsiona las imágenes las imágenes pero la verdad es que hay muchos mejores filtros y herramientas reglas para poder hacer líneas de acción no sé para qué existe este pero bueno en fin esto es para no sé si se pueda si lo puede detectar la cámara pero básicamente lo que hace es que te hace borrosa ciertas zonas las que vayas tu marcando edit line es para vectores 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 es para opciones de vectores es stamping tool doge burn como photoshop no los usen no no es bueno para colorear este programa de nuevo aquí viene para rotar la cámara perdón el canvas si ustedes pican este cuadrito esto es para rotar el canvas también o pueden hacerlo a mano o con shift y espacio les va a salir el shortcut para hacerlo pican este este puntito y automáticamente les regresa la imagen a su estado original no incluso si ustedes están dibujando y a veces quieren corroborar que sus dibujos estén correctos tenemos el de flip que es para poder flipear la imagen y que puedan ustedes ver que su mano diestra no les está causando ninguna jugada ni nada de eso pueden corroborar así sus dibujos ya saben aquí está la lupa vamos a ver cuánto llevamos llevamos 11 minutos vamos a parar aquí y vamos a ver las demás herramientas aquí arriba en el siguiente tutorial vamos a ver vamos a ver